Y la tontería es ir dando orden al perro, si el perro no la entiende. Cuando está pegado a ti por sí solo y está relajado, que todavía no está. Dice y trae media vuelta, lo deja que se vaya, es el que lleva el collar, tú no lo llevas. Al tirón se lo lleva él. Él tiene que entender que lo que le conviene hacer, él está pendiente de su guía. Y olvidarse de todos los estímulos exteriores, de distacciones. Punto de la vecina, punto del vecino, rubio, negro, amarillo, es igual. Tiene que estar pendiente de mí. Si está pendiente de mí, no habrá ningún tipo de problema. Habrá que caerse y entrar a la estoramiento. ¡Eh! ¡Está vivo!